¿Pensé en regalarte amor mío? Sí pues, yo he estado muchas veces en Quique, en Arica, territorio peruano en esos tiempos He estado muchas veces en Antofagasta, en Calama, que hace más de 135 años era territorio boliviano O sea, si no hubiera sido por la guerra del pacífico yo habría viajado al extranjero en innumerables oportunidades Eso se llama tener mala suerte, ser quemado El tema se llama No te deseo mal, pero ojalá que te vaya con mala Algo así como la canción del picado Mujer, tú me has tan clarito dicho que ya no se esté tú bendito Nicho, porque sacrificaste nuestro amor Por interés te casas con ese profesor Pero a pesar de todo no tengo mal corazón Y te deseo suerte junto a ese buen señor No te deseo mal, pero ojalá que cuando en plena iglesia deselcite sobrevenga aquel problema intestinal No te deseo mal, no te deseo mal, pero ojalá que tu marido te acerga ordinario veo otro drogadito ya de mi sexual No te deseo mal, pero ojalá que tu chiquillo se parezca aquel que de puro despecho, rabia e impotencia y de puro picado se puso a cantar Ese soy yo